¡Hey! ¡Hey! Aquí está un nuevo video, aquí en Counter Strike Online Vamos a hacer un desafío o un reto, como quieran decirle Nos vamos a ir a Sniper, ya lo tengo equipado Me puse unas jugables Bueno, recién comencé a jugar, pero... Tenemos aquí unas cuentas bajas con el Sniper Intentar por lo menos, porque soy manco todavía En este juego ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Me mató? Campero Tenemos iguales Aquí están Por malo que aquí no... Ahí vive uno, creo ¿Qué? Aquí... Me mató con el Sniper Tiene como más blindadas en este ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay gente por ahí, pero... Ahí se había uno campeando. ¡Uh! Aquí ya hay gente. Vamos a coger esta arma. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Campero. ¿Está bien? ¿Me mató? ¿Cómo tan... tan rápido? No puede ser. y esta hay una granada ahí no pasa solo pudimos hacer una baja no mas queda voy a esperar que empiece la siguiente partida y este lugar no veo ni papa no va a salir tiene armas legendarias esta partida es la ultima con el sniper leopold este puede también hay que matarlo bueno lo matamos muy bien como toco el cuchillo no puede ser no 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 voy a dejar ir por ahí ay ya lo maté ya lo maté aquí hay una muerete muy buena dos bajas no están mal como las nuestras me mataron me mataron me mataron aquí hay una caos ya lo mataron ya lo mataron después que chico cabal y has . toco can y band l el 膨 me mató vamos lo matamos camperos por ahí no ay no me pude matar no puedo hacer bueno espero que les haya gustado el video ha sido muy corto y con el sniper no puedo matar casi en el siguiente video vamos a hacernos una buena partida y nos vemos en la próxima like, favorito y suscríbanse en adiós